La militancia sandinista llegó desde Ciuna en caravana hasta la Rampla para recordar con amor y cariño a los 56 jóvenes que fueron masacrados por la Guardia Nacional en la recta final de la insurrección en Ciuna, Caribe Norte. El 45 aniversario del paso a la inmortalidad y el paso a otro plano de vida de nuestros héroes y mártires, acá en la comunidad de la Rampla. Honramos la memoria de nuestros héroes y mártires. El día de hoy renovamos nuestro compromiso, también ante este día tan especial, día sagrado para la militancia del Frente Sandinista, Liberación Nacional y de toda nuestra Nicaragua bendita, soberana y siempre libre. Ese compromiso de seguir adelante, de seguir trabajando, de seguir junto a nuestro comandante Daniela, nuestra compañera Rosario Murillo, construyendo la Nicaragua bendita, libre, en paz, soberana, en unidad y en fraternidad. Esta gesta histórica, heroica y valiente, vivirá en el corazón y en el compromiso de los militantes sandinistas que recuerdan y siguen ese legado de lealtad y determinación. Estamos acompañando, de verdad, esta fecha importantísima para nosotros en el Caribe Norte, especialmente aquí en el Triángulo Minero, los héroes y mártires de la Rampla que representan tanto. El esfuerzo de la lucha para la liberación de Nicaragua, aquí específicamente aquí en las minas, después de la liberación de Bonanza y Rosita, que hayan enfrentado su vida para que podamos hoy vivir en paz y tranquilidad. Eso es invaluable y por eso es que tenemos que estar acompañándonos. Manolo Pau Torres fue uno de los 56 jóvenes masacrados. Su hermano Eugenio Pau Torres llegó desde Bonanza a la Rampla para conmemorar este día en el que su hermano lamentablemente perdió la vida. Y sí, pues, cuando se dio el ataque, agarraron lo que pudieron de armas y se sumaron al frente sandinista. Logré verlo la última vez debajo de donde es la casa de solteros de Enco, ese tiempo Neptunma y Company, y luego la segunda entrada que hicieron a Rosita. Lógicamente que quedamos en la espera porque creímos que había vivido. Mi mamá falleció hace tres años esperando verlo. Con la primera persona que logré entrar aquí, cuando tuvimos las primeras informaciones de que habían sido masacrados, fue con la esposa de Mayayo. Y recuerdo que entramos caminando y anduvimos por aquí medio rastrando y tratando de darnos cuenta por dónde estaban los cuerpos. No logramos dar en tres días que hicimos entradas, pero sí sabíamos que estaban en este sector. Luego después se organizó que ya conociendo el punto y sabiendo dónde estaban, pues entonces sí participamos en poder rescatarlos. Y si vos ves aquella parte donde estaba esa elevación, allí los estaban concentrando y luego para asesinarlos se fueron allá abajo y allí en una hondonada que hay como una especie de cañada. Allí tiraron todos los cuerpos que estaban en estado de descomposición, amarrados de los pies, de las manos y desbaratados todos sus rostros y sus extremidades superiores e inferiores. Difícil era identificar quién era quién, pero sí logramos sacar los cuerpos y ya como se pudo se dijo, bueno, estos son de Rosita, aquellos son de Bonanza. Pero definitivamente sirvió para consolidar mi formación política y ideológica, que luego me integré a los batallones de reserva, al batallón 7011. Trabajé muchos años con Santos Banera en la cuestión de lo que fue la Navidad Roja y luego en combatir a la contrarrevolución a nivel de las minas con el batallón 7011 y el 7028 de Ciuna. Con imágenes de José Garmedina, para Noticias Rus, Árgel Hernández. Presente, presente.